¿Me escuchas, Josera? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí, Josera, ¿me escuchas? ¿Josera, me escuchas? ¿Me entero? Sí, vale, salió a la mano Ok, ya viene, ya viene en camino, ¿vale? No hay prisa, tranquilo Vale ¿Tú me escuchas? Sí, me escucho Vale ¿Cocos no? ¿Cocos no? No Fuera Fuera No Ve a tu sitio No Vamos A tu sitio Muy bien Ahí quietito Sienta Ahí quieto Eh Siéntate Un poco Quieto ahí Es lo que hay Ahí quieto No 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 Gracias. Ahí.